Bien, ahí escuchábamos Juan, a mí lo que me llama la atención es cuando dicen que hay cuatro o cinco involucrados más dentro de su plantel. O sea, no importa, hay que sacrificar a cuatro o cinco para salvarse arriba, no creo. A ver, metamos a uno malentoso a la cárcel y lo salvamos nosotros. Tampoco, ¿no le parece? ¿Crees así? Ahí ya le quita sustento, ya le quita, personalmente lo digo, hasta seriedad de lo que estaban hablando, ¿no? O sea, hablan de los jugadores que estamos investigando y por eso vamos a pedir que se anule el campeonato. O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿es ese estado que se anule el campeonato? O sea, ¿a poco o nada les interesa eso o es una excusa? Y al fin de cuentas, estos jugadores que presentamente pueden estar implicados tienen el derecho de la defensa, ¿no? No le puedes decir a tu jugador, a él, renuncia, rescindimos el contrato, te echamos y ya está. Y con eso tenemos argumentos para decir de que el campeonato tiene que suspenderse. O sea, no es así. Todo mundo tiene derecho a defenderse Yucra y no le pueden quitar esa opción, por ejemplo, al jugador Carrillo, ¿no? Que seguramente tendrá que buscar los mecanismos para ir a encontrar lo que le están diciendo, ¿no? Él sabe que si suspende el campeonato se salva, ¿no? O sea...